Sí, 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 porritos. Bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cada barcelona. El único, el incomparable y al que le dicen verdura malograda. ¿Por qué? Porque no sirve ni para la sopa. ¿Por qué Ronnie? Sin duda queremos agradecer a nuestros amigos de OneXped, la mejor casa puestas online del mundo entero. Si tú después de ver este video, entras al link de la descripción, te registras con el código POLI RONI, recibes automáticamente el 130% del monto depositado. Ya sabes, después de ver este video, corre al link de la descripción y registrate con el código POLI RONI. ¡Let's go! Hola. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy haciendo un reportaje. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿En simultáneo? Sí. Ya pues, pero acá cámara miramos. Acá mira, te vamos a poner a hacer un reto. A ver. A ver, ¿cómo te llamas? Poli. ¿Tú haces? Ah, ¿tú lo sigues? Sí, lo sigues. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bueno, te explico. Estamos regalando unas prendas de B y lo único que tienes que hacer es una parada de manos. ¿Una parada de manos? Pues, cinco segundos. Sí, no, cinco segundos es un montón. ¿Un minuto? No, mentira, cinco segundos. Cinco segundos. Que sea un segundo, ¿no? Bueno, pero podrás. Yo creo que sí, ¿ah? Un segundo, una parada de manos, pero así, o sea. ¿Pero tiene que ser de manos o...? ¿Y cómo te vas a parar de cabeza? No, es que hay otra. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, chame, ¿se siente que eres muy dulce? ¿Eres dulce? Sí. ¿Te puedo probar? Amiga, perdón, perdón. Amiga, ¿cómo estás? Bien, con frío, pero yo. Con frío, qué bien. ¿Y qué hacías por acá? ¿Se ve así como que estabas esperando a alguien? No, no. Estoy en el TikTok porque tengo una clase de baile y estoy haciendo baile. ¿De qué? ¿Qué? ¿Baile qué? Amiga, ¿qué? ¿Bailas acá al frente? No, 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 pero ya un taller. Ah, ¿un taller? Pero ahí donde arreglan carros así, como que en un tubo? No, eso es ya otros días. Hoy día me quedo. ¿Qué? Amiga, ¿bailas en taller donde arreglan carro? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿sabes? Déjame decir que te ves extremadamente hermosa hoy. Muchas gracias. ¿De dónde estás? Soy de Nueva Zelanda. ¡Nueva Zelanda! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes, Ronnie, ¿cabes mencionar que Nueva Zelanda es mi país favorita del mundo? ¡Eh! Yo quiero ir allí, ¿sabes? Tú debes venir. Es un buen lugar para visitar. ¿Qué debería visitar cuando llegue a Nueva Zelanda? Hay una ciudad hermosa llamada Gisbón, que es muy bueno para surfar. Surfar. Aquí en Perú también surfamos, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿Sabes cómo surfar? Sí, sé cómo surfar. ¿Cómo te enseñaré? Sí, fácil. ¿Cómo vas a estar aquí? Voy a estar en Perú por un mes. ¿Un mes? Un mes. ¿Un mes? Un mes, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes que vas a disfrutar muy mucho Peruvia? ¿Estas son tus primeros días aquí? Sí, acabo de ir aquí ayer. ¿Yerder? ¿Sabes? 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 ¿Sabes algo para ti? ¿Qué tienes para mí? Tengo como $20 aquí. ¿Este $20 podría ser tuyo? Lo único que necesitas hacer es, cuando me despejarlo, si te apetezco, son tuyo. Pero si no pasa nada, tienes que apetezco a un Peruviano. Un pequeño apetezco a un Peruviano. Así que he definido a un Peruviano para apetezco. Tenemos uno aquí. Típico Peruviano. Inveniente. ¿Sí? ¿Estás en? Estoy en. ¡Oh, Dios mío! ¡Se te hizo colorado! No, soy de aquí de Perú. ¡No, manches! No, no son de Perú. No, yo soy de Cuba. Ok, Cuba. ¿Tú? ¿Acere, qué volá? Soy de Taiwán. ¿Taiwán? Sí. ¡Ah, qué lindo! En Taiwán toda la gente es así como que muy linda, ¿no? Sí. ¿Cómo así sabes? Bueno, tú sabes español, pero ¿tú cómo sabes español? Estudié español en la escuela. ¿En la escuela? En la universidad. ¿En la universidad? Sí. ¿Qué has estudiado en la universidad? Traducir primero y segundo español. Ah, no, pero esa es tu carrera, traducir. Sí. ¿Traducción? Sí. Ah, qué bien. High five. ¡Ven! Ya, ahí voy. Pará de manos. A ver, ¿te sostengo? Ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy la próxima conductora de Poli Ronnie. Va. Va, va. No, no, pero eso quedó ahí, choreto. Yo lo hago mejor. A ver, a ver, a ver. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. A ver, a ver, hazlo. Le voy a enseñar. A ver, a ver. No, la mía estuvo mejor. Sí, estuvo. ¿Y yo dónde voy a salir ahí con usted? En nuestro canal. Bueno, tú vas a salir en el Instagram y TikTok de Vee. Perfecto. ¿Qué es Vee? Es una marca de ropa deportiva para hombres y para chicas. Y bueno, es lo que está en tendencia ahorita. Y también me imagino que para Vee, ¿no? ¿Para qué? También para Vee, ¿no? Sí, claro. Porque si se llamaba Vee era para hombres, para mujeres y no era para Vee? Es un taller de baile. ¿Y te ponen billetes así en el...? No, 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 no. He escuchado que las que bailan ahí ganan mucho dinero. No, bueno, no, no sé. ¿Y qué bailas? ¿Qué bailas? Bailo heels, bailo reggaetón. ¿Hills? ¿Qué? ¿No? ¿Y qué? O sea, ¿para eso se baila? ¿Hills? Sí. Yo pensé que así nacían como él y ya estaba. Ya eras un heels. No, es que algunos nacen con el talento y otros lo practican. ¿Tú estás entrenando para ser heels? Ajá. ¡Manya, güo! No, sí he sentido un poco, ¿ah? Estás por buen camino, amiga. Déjame decirte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, vas a triunfar en este tema de ser heels. Y aparte de eso, ¿esto qué has estudiado? Yo, administración y finanzas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo así? Son amigas. ¿Cómo se encontraron en la vida? Aquí. ¿En el parque? No, ahí en la oficina de Haciendo un Tour. Ah, ¿ustedes trabajan para Haciendo un Tour? No. No, nosotras, mira, hemos venido de viaje tan, 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 tú sabes. Y nos hemos encontrado ahí en la oficina de los Tours. ¿Ah, van a hacer un tour? Sí. Ah, pero me hubiesen dicho, yo voy con ustedes. ¿A dónde se van de tour? No, yo me voy en verdad ya de viaje. Me voy al sur y ella se queda. ¿Con quién te quedas? ¿Con nosotros? ¡Claro, pez, hermano! Nosotros te cuidamos. Te preparamos tu sopita guantán. ¿Cuál es el plato, el plato típico de Taiwán? Arroz con cerdo. Arroz con cerdo. Con chancho, dile. Arroz con chancho. Arroz con... Se cagó de rica. Iba a hacer un poco... Bueno, un poco. La parada de manos, dale. Pero yo me paré. No, pero eso no cuenta. Ya está parado, ya es. No, 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 no. Cinco segundos. Cinco de verdad. Sí, cinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se me cae el celular. A ver, producción, porfa. Me pesa, me pesa. Me pesa, me pesa. Hoy ya tengo algo para enseñarles a ustedes. Dale. Ya que conocen prácticamente todo de Perú, hoy día voy a enseñarles unas palabras peruanas que son en realidad jergas para que se lleven, sobre todo tú. Ok, entonces te voy a pedir que escojas una carta. Ok, ¿qué dice? Ojo de loca, no se equivoca. Ok, ojo de loca no se equivoca significa que cuando aciertas en algo de lo que esa persona hizo, tu ojo no se equivocó, porque como era de loca, no se equivoca. Tu intuición, tu intuición. Tu intuición no falló, tu sexto sentido. Tu sentido arácnido. No falló. Esto se usa mucho en Perú. Ojo de loca, no se equivoca. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo usarlo? Ahora te voy a enseñar. Por ejemplo, supongamos que ella es mi enamorada y tú le habías dicho que yo era un mal enamorado, infiel, y al final le saqué la vuelta. Entonces. Ojo de loca, no se equivoca. Exacto, exacto. Ahora los tres lo vamos a hacer para las cámaras. Ok. Lo vamos a, ¿ok? Ok. Solo tienes que decir una frase, no te vas a equivocar. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Ah, perfecto, mi amigo. Perfecto. ¿Dónde estás? Ah, Denver, Colorado. Colorado. Sí. Y dime, ¿cómo es Perú así? Ah, perfecto. He estado aquí cinco horas. ¿Five horas? Eso es mucho, ¿sabes? Sí, un largo tiempo. Bueno, hoy estamos en las calles, enseñando el tipo de Perú. Y tengo una carta para ti. Es decir, ayuda, me quieren car. Ayuda, significa ayuda. Me quieren car. It means like, please help me. Someone is trying to damage me, to make something to me. Ok. Ok, ok. So, I'm going to be like the guy, the guy that tries to, the Peruvian bad guy that tries to, you know, like, yeah. Yeah, and you're going to say the phrase, and you're going to be Peruanized, ok? You ready? Pronounce it again. Ayuda. Ayuda. Me quieren car. Me quieren car. Huh? Cagar. 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 Cagar, yeah, 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 like a tiger. Cagar, yeah, yeah. Ok, you ready? You ready? You're watching the birds, watching the birds. Ok. Oh, yeah, I'm here sightseeing. Hey, give me your money. Ay, anyway. Ah, ahí de, me quieren car. Yes, yes, yes. And now you have to run, run. I never do. Yeah. Let's go. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bueno, chicos, tenemos al último ganador de las prendas de Vic. Ten tu micrófono. Gracias. Y tus prendas. Que se lo pongas. A ver. Que se lo pongas. Que se lo pongas. A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué me tocó? Vale, está buenísimo para que te lo pongas ahorita. Una zunga. Ah, unas medias. Yeah. Gracias. ¿Qué es esto? Dios mío. Un topcito que se lo pongas. Que se lo pongas. Que se lo pongas. Uy, pero ese es flaquita. No, pero póntelo. No, pe. Es la filosofía de la marca. Mira, está outfit completo. Ya, me lo voy a poner ahora. Un topcito y media. Mi amigo acá se va a ir con el total look de Vic. ¿Qué tal? Me siento increíble. Me siento Vic. Ok, ¿estás listo? Estoy listo. ¿Tengo que contar? Sí, contar. ¿Tú contar? ¿Tú contar? Sí, contar. ¿Tú contar? Sí. 3, 2, 1. Oh my gosh, you were so close, man. You were so close. I was so close. Well, you know, a deal is a deal. A deal is a deal. Now, let's present the Peruvian guide that is going to be so lucky today. Fucking Aduu. Yeah. Come on, consiguiendo la visa, mano. Porque si yo puedo. Te puedo. Ah, yes. So, we want to give you the proper welcome. He's the last son of Incas, right here in Peru. Oh, okay. So, you're about to feel how the lips Incas feel. I'm on it. Okay. So, man, this is all yours, please. Oh my God, thank you so much. Thank you so much. Oh, thank you so much. Oh, sorry for that punishment. Eh, is he a good kisser? Yeah, yeah, he is. So, we can say that Peruvians, we kiss well, man. We kiss well, yeah, for the entire world to know. Well, keep enjoying. Thank you. And if you need one Peruvian available, we have a lot. Okay, thank you so much. We can pick. Okay. For you, okay? Thank you. Thank you so much. Keep enjoying. Okay. Well, I hope you enjoy Peru, you know, the time that you still have here. I've had an amazing time so far. Yeah, so keep enjoying. Thank you. Hola, ¿te puedo comprar unos mojitos? Sí. Vamos. What the fuck? Oh my God. What just ha... Uy. Aparte de eso, ¿haces algo más? Eh, nada. Chambeo, estudio, bailo. Ah, ¿sus qué? Amigas, esto. ¿En qué chambeas? Eh, customer service. Customer, customer service. Atención al cliente. Ah, yo también no vengas acá a querer florear, pero seguro atiende el teléfono en claro. Fortuna de customer service. ¿Por qué? Solo tienes que decir una frase, no te vas a equivocar. ¿Ya? Ya, ok, ok, ok. Ya, tú tienes que hacer como que has descubierto... Enamorados, enamorados. Ya, primera toma de enamorados. Miremos muy enamorados. Segunda toma, descubriste que soy infiel. Hijo de puta. Oh, qué fuerte. Pero, ¿cómo me hiciste eso? Yo que te amaba tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora yo me voy y tú le cuentas a tu amiga. Dale. Ay, amigas, ¿tú te acuerdas de mi novio? Sí. Ay, amiga. Me pegó los cachos. Ay, amiga. Yo te lo había dicho. No, ojo de loca. No te equivocas. Ay, amiga. Ay, amiga. Ay, amiga. Ay, amiga. Ay, amiga. Bien, ya está, listo. Ya eres prácticamente peruana. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Y a la siguiente vez que tengas como un sexto sentido, no olvides qué. No olvides qué. Wow. Ojo de loca. No te equivocas. Se equivocas. Bien, amiga, graduada. Graduada. Felicitaciones. Ha sido graduada en lengua española. Tú también. Amiga, no seas viva, pues. Así me tiraron menos hate. ¿Ah? Así me tiraron menos hate. Ah, ¿tú eres la que llama? Tú eres la que ya me hizo como que aló con el señor Jairo Roni. Qué bien, amiga. Qué bueno, te va. Te ve excelente en la vida, ¿no? Ahí. Ahí. ¿Qué te falta para tener esa? La vida perfecta que sueñas. Uy, no sé. Plata te ha puesto. También. Amiga. Pero eso es una guada que se puede solucionar rápido. Oye, apá, me voy a dar una vuelta con mi casa. No, mentira, amiga, mentira. La pregunta del millón de dólares para cerrar la entrevista, ¿ok? Amiga, ¿tienes enamorado? No. La mara, amiga, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes enamorado? Es que llegó más temprano, me endulzó el oído y ya. Caí. ¿Qué caso? Que fácil. Amiga, pero yo te puedo endulzar el bolsillo. Ah, ¿y lo puedo considerar? Sí. Amiga, bueno, empecemos, ¿no? ¿Sí? Sí, normal. Sí, ya, listo. F***ing, ahora sí. Bueno, el bonito, ¿qué? Chao, chao. 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 Chao.